Nuevo auto para la Fórmula 1, se haremos un poquito del fútbol por un ratito. Un auto que se está esperando mucho. Le voy a decir el nombre una sola vez, escuchen. ¡Ah! El himno de la Fórmula 1. Ya falta cada vez menos, ¿eh? El lunes 19 empieza telemétrico, lunes 22 horas, aquí por esta pantalla. Y el 29 de febrero tenemos la actividad en Bahrein con la primera fecha de campeonato del mundo. Por eso se presentan los autos tan rápido. Este es el Visa Cash App RB F1 Team. No se preocupen, nunca más lo vamos a repetir en la vida. Es el Alfa Tauri del año pasado. Antes era el Toro Rosso, ¿se acuerdan? Y antes era el Minardi. Las escuderías se van comprando, se van vendiendo las estructuras. Este lo compró Red Bull. Y aquel viejo Minardi, que alguna vez corrió Gastón Massacán, el último argentino que tuvo en la Fórmula 1, evolucionó hasta llegar acá. Ahora tiene nombre de tarjeta de crédito. Pero para que sea fácil, le vamos a decir Racing Bulls o RB hasta ahora. Después vemos para dónde va la historia. La cuestión es que en Las Vegas, a las 10 de la noche, 3 de la mañana, hora de la Argentina, se presentó así.